23 de mayo de 2018 12-11 CEST Partido de Liga Santander-Eybar, Real Madrid y Higo Larrenamarca si ayer era Charles, hoy es Ibener Ramis el que firma su renovación hasta junio de 2019. El central Balear, que finalizaba contrato el 30 de junio, ha llegado a un acuerdo para seguir vinculado por una temporada MS al conjunto guipuzcoano. Esta a ser la cuarta temporada de Ramis en las filas de Leibar. Es uno de los hombres de confianza de Mendilibar a pesar de haber disputado eselo 1303 minutos, repartidos en 16 partidos, en la campa a que acaba de finalizar. Las lesiones le han impedido ser de la partida en MS ocasiones. No obstante, siempre que ha jugado ha cumplido con creces y volver a ser uno de los LDRs de la plantilla, MS si cabe con las ausencias de Dani Garca y Kappa para el PR Simo Curso. La situación no era nueva para el Balear, ya que el AO pasado también es Renault por una campa a MS a estas alturas de la O. Con Ramis, el Eibar cuenta con tres centrales para la PR Sima Kampa. Paolo, Arbilla y el propio Ibene. El que no seguir, salvo sorpresa maiscula, es Lombene, que también finaliza contrato el 30 de junio. El Eibar tende que acudir al mercado para fichar un cuarto central que compita con los tres citados anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!